Estamos en 1711, la guerra de sucesión española hace 10 años que sacude la península y parte de Europa. Y lejos, en México, dos hermanos mellizos, Álvaro y Gabriela de Oristrell, apenas tienen oídos para los comentarios que estos hechos suscitan en los salones. En el corazón de Gabriela solo hay espacio para una vibración, la música. La música es el único refugio que ella ha hallado para superar la traumática salida de su hacienda natal. Un oscuro pasado que la lleva a refugiarse en sí misma para poder ser ella misma. Y mientras, Álvaro hurde sus propios planes de venganza y solo piensa en salvar a su hermana. Pero la llegada de un nuevo virrey, la representación de la primera ópera en México y el gran maestro del barroco mexicano, Manuel de Sumaya, obligarán a Gabriela a salir de su encierro. La obligarán a rescatarse a sí misma. Y entre tanto, Álvaro se verá superado por sus planes de venganza. El pasado entonces eclosiona con un presente que les obliga a huir de México. Les aguarda la Barcelona de 1713. La guerra persiste, aunque más cerca, pero ensordece ante el dolor de los bellizos. Y su único consuelo radica en la música alimentada por la corte de la reina María Cristina y las innovaciones italianas. Más poco ha de durar. El drama entre Álvaro y Gabriela se precipita con la salida de la corte de los Habsburgo. Las tropas de Felipe V rodean Barcelona. Un año de asedio. Sin posibilidad de huir. Atrapados en la necesidad de restituir una dolorosa pérdida. Y cuando las bombas caen sobre Barcelona, solo hay una salida. Sobrevivir y luchar por aquellos a los que los hermanos de Oristre han aprendido a amar. Porque aún en el estruendo de la guerra, hay melodías que consiguen hacerse huir.